Ya la pieza empieza, quiero que tú te vuelvas, quiero que tú te muevas ¿Dónde está mi gente? Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tú te enciendes, nada te va a parar ¡Que se oigan! ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Y dice Ya la pieza empieza, quiero que tú te vuelvas, quiero que tú te muevas Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tú te enciendes, nada te va a parar Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tú te enciendes, nada te va a parar Oye mi gente, de Dios, desde noche caliente Pero, ayá muy diferente Los latinos, dem call me cool y chayne Le ya de, representante Macayan, me canto no sed a me na Le homen, I was like, idiot, trying to do the will of God Recamp, we the big man, my business, I'm a mix it all All night long, we all go celebrate, control Santa, God, you suck my, I don't know If you like, give me the light, this is light and the guy, yeah, yeah Volume 3, best of some misan My fist is a beat, my cast, don't you bless a man, till you know Hasta que se ponga bien caliente Que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tú te enciendes, nada te va